Vamos a hablar con Mika, estamos en una joda de Dasma Estamos en el cumple de Flex ¿Cumple de Flex? ¿Estamos en el cumple de Flex? La gente que no está, pero estamos al sonar porque no nos invitamos a su cumpleaños Ponemos música de joda Ponemos música de joda En memoria de Flex ¿Estamos en el cumple de Flex? No, a mí no hay una Flex, pero para vos Para vos Flex ¿Qué es eso? ¿Los Flex? No, no tengo ninguna foto de Flex acá, nada No, espera, acá está la vela de mi cumpleaños La vela de los 15 de Flex La vela de los 15 de Flex Hay que cantar el cumple Flex Que los cumple Que los cumple No, le vamos a dar la de las 15 de Velas Le vamos a dar una Flex Ah, una Flex ¿Está caliente? Está aceptada, el agua para el mate Lo ponemos ahí, caliente rápido ¿Cómo está Malma? Está lindo Ángelo está hackeando Está hackeando Está hackeando ¿Está hackeando? ¿Qué hace? Está hackeando la página La página de Facebook Está hackeando mi Facebook Está hackeando Facebook Está hackeando Facebook ¿Qué está hackeando, Ángelo? Ponemos mi Facebook No, ese tema, vete, no Vamos a bailar Dime, dime, vamos a hacer Frog Cambio el ambiente Cambio el ambiente Carajo Ángelo, Ángelo es el que tiene el lelacorio esto ay carajo matan las orejas uy bueno una oreja la oreja toma ay llelo ay llelo ay llelo se cae complejo se complejo se complejo están todos los blitzes la alma sigue bailando espera falta espera la matalo no 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 no